¿Te gustan los gatos y te interesa aprender más de ellos? Prepárate porque en los próximos minutos nos sumergiremos en el intrigante mundo de las gatas hembras. En este vídeo desvelaremos 10 datos sorprendentes que te harán mirar a estas elegantes criaturas con nuevos ojos. Uno de los datos curiosos que te sorprenderá es que por lo general los gatos calicós, carey son hembras, seguramente te estés preguntando a qué se debe esto, este fenómeno se relaciona con una mutación genética de los cromosomas responsables de determinar el género de los gatos con respecto a su color. La razón principal por la que los gatos calicós y carey son mayormente hembras es debido a la genética de los colores del pelaje. La característica de tener colores contrastantes en manchas o rayas, como el negro, blanco y naranja, está vinculada a los cromosomas sexuales. Las hembras de gato tienen dos cromosomas X, mientras que los machos tienen un cromosoma X y un OI. En los cromosomas X hay información genética que determina los colores del pelaje. Para que un gato tenga colores calicó o carey, necesita tener combinaciones específicas de genes en sus cromosomas X. Dado que las hembras tienen dos cromosomas X, tienen la posibilidad de heredar diferentes colores en cada uno de ellos, lo que puede resultar en un pelaje calicó o carey con colores bien diferenciados. En cambio, los machos, al tener solo un cromosoma X, tienen menos combinaciones posibles de colores y es más raro que desarrollen el patrón calicó o carey. Así que la próxima vez que mires a tu gata, recuerda que su pelaje cuenta una historia genética fascinante. Un dato revelador que no podemos dejar pasar por alto, si quieres entender a tu gata, es que son maestras en el arte de la comunicación vocal. A diferencia de sus contrapartes masculinas, su forma de expresarse a través de maullidos revela una sofisticación única. Cada vocalización lleva consigo un significado profundo y específico, entender esto te servirá para entender que desea tu gata. Seguramente te habrás notado que cuando una gata tiene su camada suele comunicar unos maullidos en un tono más suave y melódico de lo habitual, está dirigido a sus gatitos. Este tipo de vocalización maternal sirve para mantener la conexión con su descendencia, esta expresión cariñosas también sirve para fortalecer los lazos familiares y crean un ambiente de seguridad para los pequeños felinos. Las gatas también utilizan sus maullidos para comunicarse con nosotros, los humanos. Observarás cómo ajustan la frecuencia, la duración y el tono de sus maullidos según la situación. Algunos estudios sugieren que las gatas pueden desarrollar dialectos específicos para interactuar con sus dueños. Este aspecto revela la increíble adaptabilidad y la inteligencia detrás de cada maullido. Si bien los maullidos de las gatas no son universales, están adaptados a diferentes situaciones. Ya sea un maullido agudo para expresar descontento o uno suave para solicitar caricias, cada sonido es una respuesta específica a su entorno. Descifrar estos matices nos permitirá comprender mejor sus necesidades y emociones. En el fascinante reino felino, uno de los aspectos más conmovedores y extraordinarios de las gatas hembras es su comportamiento maternal intenso. Estas guardianas de pelaje no sólo cuidan con amor a sus propios gatitos, sino que su instinto maternal puede trascender las barreras de la especie. Es impresionante observar cómo algunas gatas, incluso en ausencia de su propia descendencia, abren sus corazones y adoptan crías de otras especies. Puedes encontrarte con escenas conmovedoras de una gata acurrucada, brindando calor y protección a cachorros o crías de otras especies, como pequeños perros o incluso animales más inusuales. ¿Te ha tocado alguna vez presenciarlo? Coméntanos en los comentarios tu experiencia. El instinto maternal de las gatas no se limita a proporcionar comida y refugio. Estas maravillosas criaturas demuestran un cuidado atento, limpiando a las crías adoptadas con dedicación maternal, como si fueran propias. Este comportamiento va más allá de la supervivencia básica, revelando una conexión emocional y compasión excepcionales. Este fenómeno no sólo nos muestra la admirable naturaleza de las gatas, sino que también nos brinda una lección valiosa sobre la empatía en el reino animal. La capacidad de una gata para acoger y cuidar a crías de diferentes especies destaca la sorprendente complejidad de las relaciones en el mundo animal. El comportamiento maternal intenso de las gatas es un testimonio conmovedor de su nobleza y amor incondicional. A través de este comportamiento, nos muestran que el instinto maternal va más allá de los lazos de sangre, tocando la esencia misma de la compasión y la conexión en el reino animal. Un dato curioso que te puede sorprender es que las gatas hembras tienden a tener una mayor preferencia por el uso de su pata derecha. Aunque aún no existe un fundamento científico sólido para explicar este fenómeno, esta preferencia por la pata derecha, o ser diestras, en gatas, y la preferencia opuesta por la pata izquierda, o ser zurdos, en gatos, se vincula a un intrigante fenómeno denominado lateralidad. La lateralidad se refiere a la tendencia de los animales, incluidos los humanos, a utilizar una pata o mano más que la otra. En los gatos, esta preferencia parece estar relacionada con el sexo. Los investigadores creen que esta diferencia está vinculada a las hormonas sexuales, aunque aún no se sabe exactamente cómo ni por qué ocurre. En un estudio realizado por la Keynes University Belfast, se observó a 44 gatos domésticos en sus casas en Irlanda del Norte. Los investigadores encontraron que las gatas tenían más probabilidades de usar su pata derecha, mientras que los gatos machos eran más propensos a usar su pata izquierda. Es importante mencionar que no todos los gatos muestran una preferencia clara y la lateralidad puede variar de un individuo a otro. Saber esto es muy importante, para que lo tengas en cuenta a la hora de interactuar con tu compañera felina. Un dato impactante y que te puede sorprender es que las gatas hembras pueden tener su camada a los 4 meses de edad. La madurez sexual temprana es una característica notable en estas felinas. A los 4 meses, algunas gatas pueden experimentar su primer ciclo de celo, lo que significa que son capaces de reproducirse. Este hecho no solo refleja la biología única de las gatas, sino que también destaca la necesidad crítica de concientización y acción responsable por parte de los dueños de mascotas. Controlar el ciclo reproductivo de las gatas a una edad temprana mediante la esterilización no solo garantiza su bienestar, sino que también contribuye al control poblacional y evita problemas de salud asociados con embarazos tempranos. Así que si no quieres tener una camada en una edad no planeada, debes de tener en cuenta este dato y tomar tus medidas de prevención. Si estás disfrutando de cada ronroneo y travesura felina, no te pierdas ni un segundo más. Suscríbete a nuestro canal para ser parte de nuestra comunidad de amantes de los gatos. Dale un me gusta si cada contenido te arranca una sonrisa y compártelo con aquellos que comparten tu amor por estos peludos encantadores. Tu apoyo es nuestro impulso para seguir creando más contenido vibrante como este. En el fascinante mundo de las gatas hembras, se revela un asombroso enigma genético, la capacidad única de tener una camada de distintos padres. Este fenómeno es conocido como poliandria, desafía la noción tradicional de que una camada de gatitos proviene de un solo progenitor masculino. Esto se debe a que cuando una gata entra en celo, puede aparearse con varios machos durante el mismo ciclo reproductivo. A medida que sus óvulos maduran, diferentes machos pueden fertilizar distintos óvulos en el mismo proceso, resultando en una camada con variaciones genéticas notables. Imagina la complejidad genética en juego. Cada gatito puede llevar consigo una mezcla única de rasgos de sus respectivos padres. Este fenómeno no solo resalta la diversidad genética dentro de una camada, sino también la habilidad de la naturaleza para crear individuos únicos y sorprendentes. Este comportamiento sorprendente tiene implicaciones biológicas significativas, la poliandria aumenta la diversidad genética, un factor crucial para la adaptabilidad y la resistencia de la especie frente a desafíos ambientales. En la naturaleza, la variabilidad genética es una estrategia para mejorar las posibilidades de supervivencia de la descendencia. La camada resultante puede heredar una combinación única de características que les brinda ventajas en la competencia por recursos y la adaptación a entornos cambiantes. Un dato que realmente destaca entre las maravillas de las gatas hembras es su notable esperanza de vida superior en comparación con sus contrapartes masculinas. Pero, ¿por qué estas damas felinas parecen desafiar al tiempo de una manera tan impresionante? Las investigaciones sugieren que las gatas hembras tienden a vivir más tiempo que los gatos machos debido a una combinación de factores biológicos y comportamentales. Uno de los aspectos clave es el hecho de que las gatas, en general, tienden a tener un tamaño corporal más pequeño en comparación con los machos. Esta característica, junto con su estilo de vida más tranquilo y menos propenso a peleas territoriales, contribuye a una vida más longeva. Además, el proceso de reproducción puede influir en este fenómeno. Mientras que los machos a menudo se ven involucrados en peleas por el territorio y la atención de las hembras, las gatas hembras, una vez esterilizadas, evitan ciertos riesgos asociados con el apareamiento y la competencia territorial. Comparando esto con los gatos machos, que a menudo enfrentan desafíos territoriales y físicos más intensos, las gatas hembras parecen disfrutar de una vida más serena y, en última instancia, prolongada. Esta diferencia en la esperanza de vida destaca la importancia de comprender las necesidades específicas de cada género al proporcionar cuidados y garantizar una vida plena para nuestras mascotas. Ahora, pasemos a un hecho vital que puede influir significativamente en la vida de nuestras adorables gatas hembras. Este dato está relacionado estrechamente con el dato curioso anterior. Este dato revela que, lamentablemente, las gatas no esterilizadas tienden a tener una vida más corta. Es un aspecto crucial que, como dueños responsables, debemos comprender y considerar para garantizar la salud y la longevidad de nuestras amigas peludas. Cuando una gata no está esterilizada, se expone a varios riesgos que pueden afectar su bienestar general. Además de la posibilidad de embarazos no deseados, las gatas no esterilizadas tienen mayores probabilidades de sufrir enfermedades reproductivas y ciertos tipos de cáncer. La esterilización no solo contribuye al control poblacional responsable, sino que también se ha demostrado que mejora la calidad de vida de las gatas al prevenir enfermedades y complicaciones relacionadas con el sistema reproductivo. Más allá de la salud física, la esterilización puede tener beneficios en el comportamiento, reduciendo la necesidad de marcar territorio, minimizando comportamientos agresivos y disminuyendo la propensión a fugas en busca de pareja. Esto crea un entorno más seguro y equilibrado tanto para la gata como para sus dueños. Estudios y estadísticas respaldan la idea de que las gatas esterilizadas viven, en promedio, más tiempo y más saludablemente que aquellas que no han pasado por este procedimiento. La esterilización, por lo tanto, se convierte en una decisión clave para aumentar la expectativa de vida de nuestras compañeras felinas y proporcionarles una existencia plena y libre de complicaciones innecesarias. Este dato que te voy a revelar te va a sorprender enormemente y es que en el fascinante mundo de las gatas hembras, existe un dato asombroso que ha dejado a muchos boquiabiertos y es su habilidad para detectar el embarazo humano. A lo largo del tiempo se han documentado casos en los que las gatas han exhibido una percepción notoriamente aguda para detectar el embarazo en mujeres. Este fenómeno va más allá de la casualidad, ya que diversas experiencias respaldan la idea de que las gatas pueden captar cambios sutiles en el olor y el comportamiento de una futura madre. Las gatas, conocidas por su agudo sentido del olfato, parecen tener la capacidad de detectar alteraciones en el aroma corporal de una mujer embarazada. Se sugiere que cambios hormonales durante el embarazo podrían generar una variación en la composición química del olor de la persona, lo que las gatas, con su olfato altamente desarrollado, pueden percibir de manera distintiva. Además del olor, las gatas también parecen ser sensibles a los cambios en el comportamiento de las futuras madres. La manera en que una mujer embarazada interactúa y se relaciona con su entorno podría enviar señales no verbales que las gatas captan intuitivamente. Desde buscar más afecto hasta cambios en las rutinas diarias, estas astutas observadoras felinas parecen estar sintonizadas con los matices del embarazo. Este sorprendente fenómeno no solo resalta la aguda percepción de las gatas hembras, sino que también revela un vínculo especial entre ellas y sus dueñas embarazadas. Así que si pensabas que tu increíble compañera peluda no tenía ni idea de que se avecinaba un nuevo integrante a tu familia, te aseguro que ella lo sabe perfectamente. Aquí tocamos un aspecto conmovedor, pero de suma importancia, a menudo, las gatas hembras enfrentan dificultades para encontrar un hogar. ¿Por qué sucede esto? La realidad es que algunos mitos y malentendidos pueden alejar a las personas de considerar adoptar a estas increíbles compañeras. La realidad es que existe una percepción errónea de que las gatas son temperamentales o difíciles de convivir. Nada más lejos de la verdad. Estas damas peludas tienen personalidades tan diversas como los colores de su pelaje, y cada una es única en su encanto. Además de algunos mitos persistentes, como que las gatas son menos cariñosas que los gatos, han contribuido a su dificultad para encontrar hogares. En realidad, las gatas son compañeras leales y afectuosas, dispuestas a llenar tu vida de amor y ronroneos. Así que si estás considerando tener un gato de mascota, adoptar una gata no solo estás transformando su vida, sino también la tuya. Juntos, podemos cambiar la narrativa y derribar los mitos.